La Boda de Mi Mejor Amigo Dica a Kim Cameron Diaz que quizá Michael, Dermot Mulroney, quiere una gelatina en lugar de un creme brulee. Aunque los cuatro protagonistas de La Boda de Mi Mejor Amigo, nombre que la cinta recibió en español, siguen apareciendo en televisión o películas hace mucho tiempo que no los veíamos a todos reunidos y platicando de lo que bien que la pasaron al trabajar juntos. Para celebrar, al amor y al romanticismo, la popular revista realizó una hermosa sesión de fotos con los actores. Sin duda May, Best Friends Wearing siempre será una de las películas que desearemos volver a ver una y otra vez. ¡Suscríbete al canal!